Hola y bienvenidos a otro vídeo de mate fácil en este vídeo vamos a demostrar la fórmula para derivar potencias de x donde el exponente es un número racional ya vimos en vídeos anteriores cómo derivar potencias de x cuando el exponente es entero positivo cuando es también entero negativo e incluso vimos en el vídeo anterior cómo derivar potencias que son de la forma 1 sobre n donde n puede ser un entero tanto positivo como negativo en este vídeo lo que vamos a hacer ahora es encontrar una fórmula para derivar potencias de x cuyo exponente es racional racional significa fracciones de la forma m sobre n donde m y n son números enteros y n es distinto de cero por ejemplo con esta fórmula vamos a poder encontrar la derivada de x elevado al exponente 2 tercios o 3 quintos o 7 cuartos para encontrar esa fórmula lo que vamos a hacer en primer lugar es escribir r como acabamos de decir como m sobre n donde m y n son números enteros ahora aquí aplicando reglas de los exponentes esto mismo lo podemos expresar como x elevado a 1 sobre n todo elevado al exponente m porque aquí los exponentes se multiplicarían y al multiplicar 1 sobre n por m lo que obtenemos es m sobre n simplemente estamos separando esta fracción como una multiplicación de fracciones 1 sobre n por m entonces lo que tenemos aquí es una función que es x a la 1 sobre n elevado a un exponente entero esto de aquí si lo podemos derivar aplicando regla de la cadena en un vídeo anterior demostramos esta fórmula la derivada de una función elevada al exponente n donde n es un número entero es igual a n por v a la n menos 1 por la derivada de la función v entonces en este caso v es x a la 1 sobre n así que aplicando esta fórmula vamos a tener que la derivada de f o sea f prima de x es igual y siguiendo esta fórmula es bajar el exponente m multiplicar por la misma función x a la 1 sobre n elevado al exponente menos 1 eso es lo que dice aquí la fórmula pero luego multiplicado por la derivada de la función o sea en nuestro caso multiplicado por la derivada de x a la 1 sobre n y esta derivada también la conocemos fue la que encontramos en el vídeo anterior la derivada de x a la 1 sobre n es igual a 1 sobre n por x a la 1 sobre n menos 1 entonces derivamos usando esta fórmula y nos queda esto de aquí ahora simplemente hay que realizar aquí álgebra para simplificar esta expresión podemos multiplicar esta m de aquí por este 1 sobre n y dejarlo como m sobre n aquí aplicando leyes de los exponentes los exponentes se multiplican multiplicamos 1 sobre n por m menos 1 lo cual nos da m menos 1 sobre n y aquí pues nos quedó la x a la 1 sobre n menos 1 ahora podemos multiplicar estas dos potencias de x otra vez aplicando leyes de exponentes en este caso los exponentes se suman así que tenemos que sumar esta fracción más 1 sobre n menos 1 pero esta fracción la podemos separar como m sobre n menos 1 sobre n luego le sumamos este 1 sobre n menos 1 y aquí fíjense que este esta fracción de aquí con esta de aquí se cancelan aquí está negativa y aquí positiva se cancelan y nos queda entonces el exponente m sobre n menos 1 pero inicialmente habíamos dicho que r es m sobre n así que si volvemos a escribir esto como r la fórmula que acabamos de obtener es esta de aquí r por x a la r menos 1 es decir la misma fórmula para derivar potencias que teníamos para el caso de números enteros también es válida para exponentes racionales así que lo que hemos demostrado es que la derivada de x a la n es igual a n por x a la n menos 1 para cualquier número racional y aplicando regla de la cadena tendríamos esta fórmula de aquí arriba es decir la derivada de una función elevada a la n va a ser n por v a la n menos 1 por la derivada de la función v pero ahora es válida para n racional bueno entonces con esta fórmula nosotros podemos derivar cosas como esta de aquí la derivada de x a la 3 séptimos en este caso el exponente n sería 3 séptimos así que bajamos el 3 séptimos multiplicamos por x elevado a 3 séptimos menos 1 también podríamos derivar cualquier tipo de raíz recuerden que es lo mismo escribir exponente fraccionario que escribirlo como radical en este caso podríamos derivar la raíz cúbica de x a la 8 porque es lo mismo que escribirlo como x a la 8 tercios bueno con esto podría parecer que ya tenemos todas las potencias posibles de x pero nos faltan todavía los exponentes irracionales es decir con esta fórmula todavía nosotros no podemos derivar cosas como esta la derivada de x elevado a pi o la derivada de x elevado a la raíz cuadrada de 2 porque estos números no son racionales así que esta fórmula todavía no es válida para estas potencias más adelante vamos a demostrar que esta misma fórmula también va a ser válida para los exponentes irracionales con lo cual ya estaríamos cubriendo todos los exponentes reales pero bueno esa demostración la dejaré para un vídeo más adelante después de que hayamos demostrado las fórmulas de la derivada de exponencial y de logaritmos antes de pasar a esas derivadas vamos a pasar ahora a las derivadas de funciones trigonométricas en el siguiente vídeo vamos a ver cómo demostrar la fórmula de la derivada de la función seno de x así que los invito a que miren ese vídeo si te gustó este vídeo apóyame regalándome un like suscríbete a mi canal y comparte mis vídeos y también quiero agradecer a todas las personas que me han apoyado a través de patreon muchas gracias a todos por su gran apoyo